¡Suscríbete! Y las vamos a admirar y les damos la bienvenida a todos los que nos ven en la República Mexicana y a través de redes sociales todo el tiempo en JackieJunior.com y JackieJuniorTV Esto es Jackie Junior, bienvenidos a nuestro programa de televisión Hoy con Ethel Robles del criadero Peraldini Peraldini de Bernice Mountain Dog Como sería el nombre Bernice Mountain en inglés Overnés de la montaña, como le decimos aquí en México ¿Verdad Ethel? Sí ¿Cómo estás Ethel? Muy bien, muchas gracias Qué encanto de perros Gracias Hermosos Yo siempre he dicho que mi segunda raza favorita, sí, es esta ¿Por qué? Por todo lo que vamos a platicar de ellos Preséntanos a esta guapura que está ahí a tu lado Bueno, este se llama Kublai A ver, Kublai, saludanos Él es un macho que tiene casi tres años Me lo traje de Italia Actualmente es el mejor Bernice de México Y es el papá de los cachorritos que andan por allá jugando Qué hermoso Vamos a ver Sí Es una raza, como su nombre lo dice, originaria de Suiza Sí, así es Ajá ¿A qué grupo pertenece el Bernice? Al grupo 2, grupo de trabajo La función principal por la cual existía este perro era para tirar carretas con principalmente leche para hacer entregas en diferentes pueblos en Suiza Ajá Y desafortunadamente con el uso de los automóviles o de los vehículos motorizados Pues empezaron a dejar de utilizar estos perros Porque pues era más sencillo, podían llevar más pues un vehículo motorizado Entonces estuvieron casi a punto de extinguirse Guau Sí, y una persona de uno de los cantones de Suiza decidió pues hacer toda una investigación y recuperó la raza y pues aquí están de nuevo Los perros de Berna De Berna, pero particularmente el Bernice de la montaña porque hay cuatro tipos de perros de Berna Ajá Hay uno que es un poco más grande que él pero tienen el pelo corto y hay otros dos que son más pequeños y los que se utilizaban de tiro eran los Bernice de la montaña o bollero de Berna O bollero de Berna Sí Este perro entra en la categoría de los perros gigantes Grandes No alcanzan a ser gigantes, son muy grandes pero no alcanzan a ser gigantes A la cruz llegan a medir máximo los machos 60 centímetros En peso promedio están los machos en unos 55, 58 kilos Y las hembras entre 45 y 50 Sí, pero no son considerados gigantes No entran, aunque son muy altos y grandotes No son considerados gigantes Son perros entonces grandes Grandes Ahora, la característica es su color Sí Porque el Bernice de la montaña o Bernice Mountain solamente es Tricolor, sí Todos los Bernices se lo pueden ver aquí con los cachorros, mira Ajá Tienen que tener las manos, o sea las cuatro patas tienen que tener blanco La punta de la cola Ajá El pecho Lo ideal es que el pecho tengan una forma de cruz Ajá La careta también tiene que ser blanca Idealmente que sea equilibrada Ajá Las cejas color fuego con los laterales Ajá Aquí entre los colores también tiene que tener el color fuego Ahorita son cachorros, entonces el tono es beige Pero en el futuro se le van a hacer un poquito más oscuro estos colores Oye, este bomboneta es como de peluche Algo bien característico del Bernice de la montaña o Bernice Mountain es esta franja blanca Blanca Que debe ser muy, casi perfecta, ¿verdad? El ideal, el ideal en el estándar es que sea lo más equilibrada posible Ajá Pues hay unos que tienen más blancos, hay otros que tienen una línea muy pequeña Lo que no es ideal, que eso es muy importante que la gente conozca Ajá No deben de excederse en blanco y no deben de tener los ojos azules Eso es algo muy importante Porque va también en función a cuestiones de salud Entonces luego la gente no sabe, ve un Bernice con ojo azul y se le hace muy exótico Y lo quiere cruzar Y desafortunadamente como en muchas razas esos genes recesivos Pues luego pueden tener problemas de salud Consecuencias Consecuencias Sí El Bernice de la montaña o Bernice Mountain Dog Es uno de los perros, digamos, más amigables Sí Cuéntame del carácter del Bernice Mira, son perros muy sociables Son perros por su mismo tamaño, son muy seguros Les gusta estar con la gente De hecho prefieren más estar con la gente que incluso a veces con otros perros Son perros familiares, son perros que son muy buenos con los niños Son muy pacientes No les gusta estar solos Cuando los tienes mucho tiempo solos tienden a ser destructivos O pueden incluso llegar a ser un poco agresivos Entonces es una raza que si alguien la considera adquirir Tiene que entender su personalidad Que son perros que les gusta estar en la familia Estar al lado del dueño Les gusta que los saquen a pasear y que la gente los toque Son perros que incluso vas en la calle y llaman mucho la atención Y la gente los quiere tocar Y ellos les gusta y disfrutan mucho de esa convivencia O sea, no son perros que les gusta estar aislados en un patio O que son muy independientes Ellos quieren estar con su amo Y si en la casa hay 10 amos, a los 10 amos los quiere Y a los 10 los cuida y con los 10 está Sí, sí, es un perrazo, tiene un carácter hermoso O sea, cero guardián Cero Cero, o sea, si lo quieren así como para que cuide la casa Ya estuvo que no Tiene una ventaja Es muy impresionante y la gente se asusta O sea, de repente ladran Pero no, ellos, o sea, le reciben al ladrón y le enseñan Les hacen un café Son bonacciones por naturaleza Sí, son muy buenos, son dulces, son pacientes Con otros perros también son la onda, ¿no? Sí, con perros y con otros animales Pueden llevarse muy bien con gatos Seguramente han visto videos que salen con ardillas y diferentes animales Este, sí son muy, no son perros territoriales No tienden a ser territoriales Entonces aceptan muy bien que en su propio espacio Vengan otros perros a convivir Y otro compa, a jugar Sí, o sea, menos de que el otro perro fuera agresivo Sí podría mostrar algún tipo de respuesta, sí Pero yo aquí en la casa tengo dos machos incluso Se llevan perfecto Tengo amigos que me traen Doberman Que me traen perros de razas muy pequeñitas Y ellos Nunca han lastimado a otro perro O sea, entienden muy bien su tamaño Y entienden muy bien su fuerza Entonces por eso conviven bien con perros De diferentes tamaños y edades Uy, este es un bolobán Ya vamos a hablar de cachorros un poco más adelante Pero por lo pronto el vernez ¿Cuántos años vive un vernez de la montaña? Esa es la parte triste de la raza Son perros que normalmente llegan a vivir nueve años Lo máximo que a veces hay llegan a ser doce años Pero son perros que así su promedio de vida son nueve años solamente Es un tiempo de vida corto Muy corto, son perros muy propensos al cáncer Son perros que genéticamente pueden tener problemas de cadera, de codos Pero la causa principal de muerte de los vernezes generalmente es el cáncer Seguramente ustedes están disfrutando tanto como yo La presencia de esta hermosísima raza Hermosísima que ya la estamos viendo en México Porque bueno, allá en la zona de Suiza Yo he visto muchos hermosos que se ven Por el clima Obviamente porque este peluche que tienen, este abrigo Necesitan un clima sobre todo fresco Quiero decirles que mis sobrinos He tenido varios sobrinos de esta raza Boris, Nico, Pepe, Nena Todos ellos hermosos Bernice Que viven en la nieve y son enteramente felices ¿Cómo le hace Ethel con sus gordos en un clima como México? Ok Una de las características que hay que entender Es que efectivamente son perros de un manto muy grueso Tienen doble capa Y la capa de abajo es para protegerlos precisamente de la nieve, del agua, del frío Guadalajara evidentemente es un lugar mucho más caliente del que están acostumbrados Entonces lo que normalmente hacemos sobre todo en la época de calor Tenemos ventiladores a nivel de piso Son perros tranquilos O sea, sí les gusta de repente correr y los sacamos a caminar temprano en la mañana Pero el resto del día les gusta estar adentro de la casa Y ahí es donde les tenemos los ventiladores O incluso tenemos unas áreas con aire acondicionado Ayuda Sí, aquí es el lugar además por los árboles Los perros les gusta Tienden, la gente a veces se sorprende porque dicen Ay, tan tranquilos y escarban Pero no escarban por una cuestión de estrés o de aburrimiento Es porque buscan un lugar más fresco en el jardín Entonces bueno, ya sabemos que en esa época así va a ser Los cepillamos muchísimo Algo que ayuda mucho para que los perros se refresquen Es el cepillado continuo porque quitas todo el pelo muerto Y eso permite que entre el aire y los refresquen ¿Tiran mucho pelo? Sí Sí, sí tiran mucho pelo Hay que tener una dieta muy balanceada También para evitar que tiren pelo de más Pero sí, definitivamente vas a salir lleno de pelo O vas a verlo bailando por así La coche, la casa, los sillones Y ahí me encanta, qué bonito Sí, 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 tiran pelo Pero sí, el cepillado y sobre todo pues tenerles agua fresca O sea, que en el momento todo el tiempo estarles cambiando el agua Oye, ellos se administran mucho, ¿no? O sea, si caminan, si andan un rato Pero el resto del tiempo están tranquilos, ¿no? Pues su mismo peso limita Cuando son cachorros, pues son como cualquier cachorro Pues velo, se están aquí corriendo y brincando Pero son perros que tienen hasta como un límite de energía Su mismo peso, el calor, etcétera Entonces ellos corren, juegan y llega un momento y dicen Ya, o sea, nosotros los sacamos a pasar todos los días Un promedio de una hora Y regresan el resto de la tarde Ya están dormidos, descansando O sea, no son perros muy activos Ni que busquen O sea, más bien es eso Es querer estar con el dueño aquí al lado Si el dueño camina, camina Si el dueño está descansando, descansa Entonces sí, son En ese sentido, pues son muy fáciles de tener La gente me pregunta Oye, es que necesitas un jardín muy grande Pues sí, es lo ideal Pero son perros de compañía Que están dentro de casa Sí Así es Ahora, Ethel Platícame de la comida Ajá Uno diría Esta cosonona Son bien tragones Si son No son rotones No No O sea, ellos tienden a comer La cantidad que requieren O sea, no es un perro que si les dejas La cubeta Se la terminan en una sentada No Ellos comen la cantidad que quieren En época de calor Incluso comen muy poco O sea, cuando hace mucho calor Disminuye muchísimo su ingesta de alimento No son perros que andan Así de que viendo a ver qué se come No O sea, son Son El alimento, la porción que les doy Es suficiente O sea, no se andan metiendo a robarme A ver qué me dicen No, y si es alimento De lo que llamamos premium O super premium Pues las tacitas son Son más O sea, son hasta poquitas ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Toman algún tipo de suplemento Por sus rodillas, huesos, articulaciones? Sí Desde cachorros A partir más o menos De los tres meses Tres meses y medio Tienen que tomar glucosamina Y chondroitina Hay suplementos especiales Para perros Que ya lo Que tienen esa combinación Y hay que dárselas En el proceso Que van creciendo Porque es tan rápido Su desarrollo Que pueden presentar Problemas de articulaciones Sobre todo Entonces Es importante Darles glucosamina Y chondroitina Y también Yo les doy Vitaminas para el pelo Ácidos grasos Sobre todo De aceite de salmón O sea Para que precisamente Tenga el oro a sabache Brillante Brillante Sí, sí, sí Es solamente de ellos Solamente de ellos Ahora Esta cosa preciosa Que tengo aquí ¿Es el más guapo de México? Sí Ay Está Y la mamá le hace así Y empieza a inflar Y tela así Sí, la verdad Sí, está Es el mejor vernes Del 2017 de México Cuéntame Ganó todo, ¿verdad? Sí Tiene ya incluso Varios títulos Estuvo compitiendo Varias veces Durante el año Ven cublar Y está ahorita Ahora Tu perro Este Que ahorita compite En México Y que está muy guapo ¿Dónde nació? En Italia Ah, él es Él es el italiano Él es italiano ¿Y de papás italianos? El papá es ruso Ah Y la mamá es italiana No me digas O sea que los rusos También ya le entraron al vernes Los rusos Están fuertísimos En el vernes El año pasado Fue Bueno, en el 2016 Fue la expo mundial De perros En Rusia Ajá Y se presentó Un número altísimo De verneses rusos Y ganó Un perro ruso Entonces sí Están muy fuertes Los rusos Ahorita Con la raza Este año Particularmente Vamos a hablar Mucho de Rusia Por el tema Del fútbol Y eso Y nos vamos a sorprender De este país Qué canófilos son Sí Aman a los perros Sí Y han sacado Muchísimas razas Sí Y los tienen hermosísimos Sí Sí Los rusos Ahorita están Los rusos Y muchos de los países De Europa del Este Sí República Checa Hungría Ajá Serbia Y perrotes Así perrotes ¿Cuántos cachorros Tienen normalmente Un vernes? Son de camadas Muy grandes Sí Son de camadas Muy grandes El promedio normal Son seis Ajá Sí Y son O sea Son perros Que desde que nacen Son muy grandes O sea Por ejemplo Ellos nacieron Pesando casi Seiscientos gramos Ajá Y fueron cinco Monstritos ¿Verdad? Ella ahorita Bueno Ellos tienen Diez semanas Diez semanas Dos meses y medio Y miren Ya es la muchachota Que es Ya pesa Sus ¿Qué? Trece, catorce No Ahorita están como en once Once pasaditos Sí Y ya tienen dos semanas Dos semanas Y me aceptamos a hablar de cachorros Y de los cuidados ¿Por qué escogiste tú al vernes? La verdad Me escogió a mí la raza Yo cuando Pensé en tener un perro Había pensado en un setter irlandés Ajá Que se me hace una raza hermosísima Hermosísima Y resultó que el tío de mi esposo Tenía un vernes Que ya no podía estar en su casa Ajá Y decidí adoptarlo Y me enamoré Oye Estoy convencida Que es la mejor raza que existe Me encanta Se adapta perfecto A mi estilo de vida Oye Cublay Oye Cublay Para allá está la cámara Mira Voltea para allá Que todos los niños Te quieren ver Qué guapo eres Sí Aquí muy bien ¿Qué tal de obedientes? Muy obedientes Son perros Muy complacientes Quieren hacer feliz al dueño Entonces eso ayuda bastante Sí No son perros Que los puedes entrenar Con un mano muy dura Ajá Pero en general son obedientes O sea les gusta Les gusta que tú estés contento Entonces si para ti estar contento es Que se siente Se van a sentar Ok Pero no son de tráeme la pelota y así No No Y también depende mucho del ambiente en el que están Por ejemplo en casa yo no tengo niños Entonces no están acostumbrados a hacer muchos juegos de niños Entonces llegan niños a mi casa y son pacientes y se les suben y los jalan Pero no saben jugar con niños Sí Pero yo conozco muchos Berneses que viven en casa y rodeados de niños y juegan perfectamente como un golden o un labrador sin problema El hermoso Bernese Mountain Dog el hermoso Bernese de la montaña hermoso bollero perro precioso de verdad Vamos a platicar de los cachorros y de quién sí y quién no Porque miren Yo sé que ahorita ya todos los que están viendo el programa Mamá Cómprame un perro como esos También tenemos que entender que hay quienes sí podemos tenerlo y quienes no podemos tenerlo ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertas necesidades de cuidados, de espacio, de cariño, de salud, de inversión Sí, claro, de inversión De todo lo que hay que tener para poder tener un perro tan hermoso como este Mirenlo, yo quiero uno, la verdad Me lo llevo a mi casa Ya que Junior TV son nuestras redes sociales Síguenos en YouTube Oye, gracias por ser seguidor de YouTube Aquí estamos todos, aprovechemos la imagen Porque ya se quieren ir a jugar Es que están en la edad, se imaginan Dos meses y medio Son como... Esta es tremenda, ¿verdad? Esta es tremenda Todos son tremendos ahorita Sí, todos son como buenos cachorros Sí Obviamente inquietos, juguetones Pero esta chiquita es la que ya se metió al agua Ya hizo mil y un cincuenta diablos A ver, Edel ¿Quién sí y quién no puede tener un cachor? Un vernes Bueno, de entrada... La verdad, la verdad La verdad tiene que ser alguien que entienda el tamaño Hay gente que los ve así de bonitos Y, ay, qué simpáticos Pero luego crecen de ese tamaño y ya no les gustó Gente que está dispuesto a invertirle en alimento premium En todos los suplementos, todas las revisiones médicas, etcétera ¿Peluquería? Peluquería Los costos de peluquería son muy altos O sea, en general, en promedio, de los que hacen los baños tradicionales Estos son los perros que más... Más caros Normalmente Por ejemplo, yo, en promedio, cuando baño a algunos de los adultos Ajá El tiempo es tres horas Sí Que empiezo Sí Los secos, los shampoos Tienen que usar acondicionadores, tratamientos especiales, etcétera Sí El cepillado y el secado, ¿no? El secado, sobre todo, es fundamental No pueden quedar húmedos No, porque son perros que tienen... Son propensos a hongos en la piel Claro Entonces, también eso es importante que... Las capas de pelo que tienen Hay que súper secarlas, súper cepillarlas Mantenerlos, ¿no? O sea, invertir en el baño del perro son tres horas Cuando les toque su baño Y si los quieren mandar, pues les van a cobrar lo más cara tarifa Sí, promedio de baño son 500 pesos Sí, fácil Promedio de baño ¿No llevan peluquería? Sí llevan, por ejemplo, para cuestiones de competencia Les arreglamos las orejas Les bordeamos todo el pelo de las patas Ajá Y bueno, eso es principalmente el arreglo Ajá Pero bueno, preguntando de quién no lo puede tener Una persona que no tenga el tiempo para estar con ellos O sea, son perros que no les gusta estar solos Si están solos mucho tiempo Van a aullar, van a ladrar, van a destruir, van a escarbar Se van a comer las plantas, les van a destruir los muebles O sea, son perros que necesitan estar... Con la familia Con la familia No les gusta estar afuera No son de jardín No, sintiéndose ajenos a lo que sucede, no O sea, son perros que desde cachorritos Les gusta estar con la gente Entonces, si no están dispuestos a invertirles el tiempo suficiente Sacarlos a caminar, acariciarlos y así No es una raza solitaria ni independiente No No Ve la que chiquiona ¿Ella es la mamá? Ella es la mamá Ay, Dios, está súper bien Para dos meses y medio de que tuvo a los bebés Sí, dile que te cuidamos mucho Te dimos muchas vitaminas, alimento especial, todo para que... Feliz mamá ¿Y lo reconoce perfecto como sus cachorros? Y juega Aunque ya de repente ya les dice ya niños ya No, no, juega increíble con ellos ¿De verdad? Sí, los busca Ahorita ella es la única que está en casa Se va ya el domingo a su nuevo hogar Ajá Y este... Y uy, no, la quiere muchísimo Le tiene muchísima paciencia ¿Verdad? Ya... Ya... ¿A qué edad se van a su nueva casa un cachorro de Bernice? A mí me gusta entregarlos cuando tienen aproximadamente 10 semanas Ajá La razón de eso es porque es muy importante para los cachorros Que empiecen a familiarizarse con las reglas y el ambiente de sus nuevas casas Ajá Entonces, a esa edad están todavía muy abiertos y muy dispuestos a... Pues aprender, a explorar, a acostumbrarse a... A lo que está sucediendo en su nueva casa Ajá Y es la edad en que ya la mamá no les da de comer Ya están completamente estetados Ajá Yo los entrego con tres vacunas Que una la... La tienen después ya en sus nuevas casas Ajá Pero es que también me gusta hacerlo en esa edad porque bueno, uno, la gente ya quiere tener a sus cachorros, ¿no? Los quiere disfrutar chiquitos y nunca los va a ver chiquitos, chiquitos Exacto Y, o sea, se van ya una edad en la que están seguros en ese tema Pero también para que puedan disfrutar y conocer mejor su nuevo hogar Son perros muy apegados Si yo los tengo más tiempo conmigo, se van a hacer muy a mi estilo, pues Entonces es importante que ellos aprendan a estar en sus nuevas casas A aprendan a convivir con la gente que está en esas nuevas casas De otra manera, pues siguen siendo mis perros Entonces por eso se tienen que ir a esa edad Oye, y de todos me imagino, son diferentes Todos A pesar de que son de la misma mamá y el papá Todos de carácter diferente, ¿verdad? Bueno, ya viste cuál es la más tremenda Ajá Tengo, bueno, ahorita no están aquí los machos Pero los dos machos, bueno, uno de ellos era súper dulce y tranquilo O sea, cada uno, pero desde el día tres ya vas viendo cómo es la personalidad de cada uno La que es tremenda, desde la primera semana ya ciegas y nada Se subía en la mamá y exploraba y pues vela Etel, hembras o machos, ¿qué te gusta más? Ay A ver, la verdad, porque siempre las mamás, las mamás tenemos un consentido O sea, ¿cómo que no? Bueno, de, en casa, ay las, bueno, es que no sé Porque los machos son muy impresionantes Pero el vínculo que haces con las hembras es súper interesante En esta raza, por lo menos en mi experiencia Las de la personalidad fuerte son las hembras De verdad Eh, hace poco me preguntaba una persona que qué era ideal Si un macho o una hembra para su casa con un niño pequeño Ajá Y, o sea, creo que cualquiera de las dos opciones son fabulosas, ¿no? Pero mucha gente dice, es que las hembras son más dulces En esta raza, las hembras son las fuertes Fíjate Son las que controlan Ay, los machos ya sé, son unos bonachones de primera Algo que amo yo, particularmente yo, ¿eh? De esta raza, es que no tiran baba No Son hermosos Sí Porque normalmente así los grandotes son babosón Los grandotes los terranova porque tienen los belfos volteados Son babosones y yo no doy babosón Estos no, no suelen tirar baba No No No, no suelen, no Me encantan El Bernice de la montaña Bernice Mountain Dog El único pero que le pongo yo a estos perros Y coincido con Ethel Es que nos duran muy poquitos años Sí, no, no, no es suficiente Es un golpe tremendo Sí, sí, sí Se nos van muy pronto Viven demasiado rápido Son muy intensos, muy hermosos Nos dan tanto en tan poquito tiempo Que es una pena de verdad ¿Cuál es el más longevo que tú has conocido, Bernice? Trece años No me digas Una hembra Súper bien Súper bien Pero es que el problema de las razas Es que después empiezan a tener problemas de huesos Y cadera y caminar Y entonces a veces duran mucho Pero pues no Ya la calidad de vida no es la ideal Ha sido un día fabuloso Hoy venir a compartir la sombra El clima que está hermoso Y sobre todo la belleza de esta raza Vuelvo a decirles Una de mis favoritas, de mis consentidas Desde que la conocí Yo también me enamoré Igual que Ethel de ellos Créanme, no solamente su belleza física Sino su carácter Son unos perrazos, de verdad Para los que nos gustan los perros Amigables y tranquilos y sociables Y que no necesitamos un perro guardián en casa Porque si quieres uno de esos Este no es Este no es Y gracias por habernos compartido Y convidado un poquito de tus hermosuras Ya moría por verlas Porque las veo en el Facebook Ethel, ¿cuándo los vamos a grabar? Pero no me dejaba entrar Porque nada, no es cierto Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado Con un cachorro, ¿no? No exponerlos Son susceptibles a cualquier cosa Sí, sí, sí La gente a veces no sabe Y los quiere sacar a la calle En cuanto los tiene y no O venir la gente de fuera Vamos a ver qué bicho traigamos Hay que protegerlos Hay que protegerlos Gracias, Ethel Ya nos vamos Nos vemos la próxima semana Como siempre aquí en Jackie Jr. A través de la televisión Hola, guapa ¡Suscríbete! ¡Gracias!